El gobierno del estado a través de la Secretaría de la Mujer presentó una ponencia interactiva a alumnos de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero de Atoyac de Álvarez para prevenir la violencia en mujeres y embarazos en adolescentes. Con esta dinámica se busca concientizar a los jóvenes de la importancia de mantener relaciones sanas desde el interior de sus familias, así como evitar situaciones de homicidios, incluso suicidios. La representante del gobierno del estado, Ángeles Santiago Dionisio, del Consejo Estatal de Población, señaló que es importante la prevención para evitar este tipo de incidentes. Estamos aquí por dos cosas. Una, para saludarlos y porque yo soy de aquí. Y otra, porque venimos por la prevención de embarazos en adolescentes. Estamos viviendo momentos muy complicados en donde se están perdiendo los valores. Hoy en día, tristemente, Guerrero está en un alto porcentaje de jóvenes en embarazos en adolescentes. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.